¡Aquí está el pitido inicial! Esperemos ver un fútbol hermoso y espectacular. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro. ¡Ay no! ¡Pegó en el palo! ¡Es un gol en su propia portería! Después de este gol seguro que se relajan un poco, ¿verdad? Por supuesto, Juan Carlos. No hay nada como un gol de ventaja para tranquilizar al equipo. Ahí está Perrota. Falta intencionada. Totti. Mancini. Para bien el balón con el pie. Cuando centra este jugador es muy bueno. El balón traspasó la línea y es córner. Directo su objetivo en el centro. ¡Buena oportunidad para conseguir empatar! ¡Quince minutos de la primera parte! ¡Pegó en el salida! ¡Pegó en el salida! ¡Pegó en el salida! Ahí está Perrota. ¡Pegó en el salida! Mancini. ¡Pegó en el salida! ¡Pegó en el salida! Ahí está Van Bromhorst. Mexes. Ahí está De Rossi. Siguen en posesión de la pelota. Mexes. Perrota. Mancini. Bien mantenida la posesión. Los defensas aquí se tienen que emplear a fondo. Le arrebató el balón. Busca ayuda ahora. Si logra centrar bien, pueden marcar otro gol. Saque de banda en una zona muy comprometida. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Tienen una buena posición por la izquierda. Logró alejar el peligro. Y De Rossi. Mancini. Ahí está Totti. Es muy rápido. Ganó la posesión y paró el ataque. Busca a alguien que le ayude. ¿Se le ocurrirá algo? El guardameta reaccionó bien. Despejó el balón. Saque de esquina. ¿Podrán meterlo? Están en posesión del balón por el lado izquierdo. El marcaje severo. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Empezó el segundo tiempo. Esperemos que la intensidad de la segunda parte continúe también ahora en la segunda parte. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Mexes. Tadei. Y De Rossi. Buena ocasión para centrar. Ese corte fue muy importante. Lo intenta desde lejos. La agarró bien. Y Eto. Busca ayuda ahora. ¡Eto! Creo que el portero sabía que se iba alto. Bueno, me pregunto si quiso golpearle con efecto y le salió mal. Toti. Le quitó bien el balón. 15 minutos de partido de la segunda parte. Eto. No tiene a nadie a quien pasar. ¡Eto! ¡Sí! ¡Adentro! ¡Gol! Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Bucinic. Tadei. Parece que se decidirá por centrar. La pega bien. Lo hizo muy bien. Magnífica parada. Su disparo con el pie derecho fue bueno, pero no lo suficiente para batir al portero. Ahí está Eto. Está arrasando. ¡Eto! Saque de esquina. La juega en corto a un compañero. Todavía con la pelota. Sancionado por esa brusca entrada. Perrota. Mancini. Pasé bastante malo. Conservan bien la posesión del balón. Se quedó con la pelota. Buena ocasión. Demostró sus buenas cualidades defensivas. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. Busca espacio por el lado izquierdo. Necesita ver portería. Demasiado alto. Quizás no pudiera controlar bien esa pelota. Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. No, no eligió bien a quien pasar. Y Eto. Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. ¿Qué hará aquí? Eto. Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Es muy difícil estar totalmente concentrado en situaciones como esta. Totti. Y perrota. Mancini. Si le sale un buen centro pueden acortar distancias. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Logró alejar el peligro. El árbitro pita y final al final del partido. Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores. Un excelente partido de perfecta ejecución. Que a...